Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la clase 3 relacionada a cómo enseñar el tiempo en la clase. Consideramos que es un contenido súper interesante y lo primero que podemos decir es que el tiempo tiene una relación indisoluble con el espacio. Si bien en la clase anterior analizamos todas las cuestiones específicas referidas al espacio, en esta no las vamos a dejar de lado, sino que le vamos a sumar el eje temporal. Entonces, para el desarrollo de la clase lo que planteamos es una actividad también que está relacionada o ligada a un texto. Siempre nos posicionamos en un marco teórico específico y desde ahí es que construimos el tiempo de la clase en el espacio áurico. Entonces, la actividad está otra vez, como siempre decimos, enfocada hacia la acción, hacia la praxis de los estudiantes, a que puedan trabajar directamente con el material, a que los posibilite de colocarse en ese lugar de productores. Y para eso, digamos, lo que plantea la actividad tiene un principio que funciona como un factor sorpresa, que ya cuando lean la clase se van a dar cuenta de que les estoy hablando, que da inicio a la clase y da inicio a la actividad. Entonces, en esa, ya lo van a ver, pero en esa recolección de materiales que les hacemos hacer a los estudiantes, ya empiezan un poco a poner en juego los conceptos aprendidos en la bibliografía obligatoria que tienen que leer para esa clase. Y obviamente que el docente empieza a trabajar ahí sobre el tiempo de la clase en relación con el tiempo ficcional, digamos, que nosotros podemos trabajar en las producciones artísticas. Entonces, ahí se produce algo bastante interesante, ya que aparecen, digamos, los determinados tiempos para los determinados momentos de la clase, el momento de la evaluación, el momento de la reflexión sobre las acciones, bueno, como decíamos hoy, el momento de la acción, de la clase y demás, y vamos a ir analizando, en esa clase se va analizando cuáles son los ejes que atraviesan los ejes temporales que nosotros planteamos desde la bibliografía, desde la bibliografía, desde el marco teórico, cuáles son esos ejes que planteamos. Empezamos a verlo desde, en principio, desde la materialidad, como decíamos en esa primer clase. La materialidad es trascendental, digamos, en las producciones artísticas, en el inicio de cada producción y sobre todo en la práctica áulica que llevan adelante los educandos. Así que, bueno, el factor tiempo es también, consideramos que, al igual que el espacio, que hay poca incumbencia en los diseños curriculares y por eso es que nosotros sostenemos que es súper importante poder y saber abordar este contenido en el aula, teniendo en claro cuál es el contenido en este caso, vamos a poder determinar con mayor precisión cuáles son nuestros objetivos en cada clase, y desde ahí poder construir entonces el tiempo de la clase, que obviamente depende siempre de la labor del docente, lo que planteamos en el aula y cómo lo llevamos adelante. Así que, bueno, los dejo con la clase, espero que, como siempre les digo, que la entiendan, que la disfruten, que les sirva, y nos vemos en la próxima.